Mola, ¿no? Llevar la de rayo por ahí atrás. Está guapo eso. Joder, se tiene que esconder más este tipo. ¿No has hablado con Astrid? Está junto al estanque, saludando a la Madre Noche y a su pequeño bufón. Tiene un contrato para ti. Ven a verme más tarde. No, pero tienes que pagarme de... ¿No has hablado con Astrid? Está junto al estanque, saludando a la Madre Noche y a su pequeño bufón. Tiene un contrato para ti. Ven a verme más tarde. Ya no me vas a pagar, ¿no, Pau? Y tú recibirás el respeto que mereces por ser guardián. Comprendido, esposo. Oh, sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Pero no te confundas. Yo soy la líder de este... No me gusta decirte lo. Bueno, mi palabra es la ley. ¿Está eso claro? Ah, sí, señora, perfectamente. Tú mandas. Ah, ahí estás. Bien. De todos modos, ya estaba harta de charlar con esa necia farfullante. Tenemos asuntos que discutir. Te infiltraste en la posición... Pues, de hecho, sí. Debes ir a la ciudad de Marcat y hablar con la ayudante del boticario. Seguramente la encontrarás en cura de la arpía, en horario de apertura de vosotros. Esa muchacha ha declarado en muchas ocasiones que quiere ver muerto a un antiguo amante. Por lo visto ha celebrado el sacramento negro. Se llama Muiri. Necesito que hables con ella. Selles el contrato y lo lleves a cabo. Haz todo lo que te pida el cliente. Sé profesional. Represéntanos bien y cumple el encargo. Como es tu primer contrato, puedes quedarte con lo que te pague Muiri. Estoy segura de que será generosa. Siempre lo soy. Vale. Ya pudiera hablar con el pavo, ¿no? No me para. Veo que has vuelto a lucer de alto. ¿Sigues aquí? Claro que ha muerto. He oído que podría estar todo el día haciendo esto. Aquí tienes tu paga. ¿600? Bueno. Bien. Tu paga por un trabajo bien hecho. Bueno. Por todo me va a dar 600. Enhorabuena. Aquí tienes tu paga. No, lo siento. Tampoco me ha salido muy rentable, ¿eh? Porque hemos... Me va a costar la multa entre 1.000 y pico y los 500. 1.500 y pico. Llegan a 1.800. Es decir... Trabajas para... Para pagar facturas. Como la vida real. Pero bueno. Vamos a la misión que nos ha dado. Vamos a la más. Bien. Marcas. Bien. Enhorario al público. Ayudante y boticario. O está aquí. No tengo que buscarla mucho. ¿Por qué me miras de ese modo? La hermandad. No puedo creer que estés aquí. El sacramento negro ha funcionado de verdad. ¿Qué necesito? Lo que necesito es que Alain Dufont muera. Quiero que lo cacen y lo sacrifiquen como el perro que es. No lo sabía cuando estuvimos juntos. Pero Alain es el líder de un grupo de degolladores. Bandidos. Se han atrincherado en las ruinas enanas de Ralbazar cerca de Ventalia. Las utilizan como cuartel general. Desde allí organizan las incursiones. Quiero que vayas a esas ruinas. Encuentres a Alain Dufont y lo mates. Sus amigos no me importan. Haz lo que quieras con ellos. Pero Alain debe morir. Estupendo. Te pagaré cuando Alain haya muerto. En oro. He ahorrado un poco. Espero que baste. Pero, bueno, hay una cosa más. Si te interesa. Si pudieras. Quisiera que mates. ¿Qué? No tienes por qué hacer. ¿Que esto no es aquí y suelta a todos los que no te gustan? Si lo haces. Te pagaré aún más. Se trata de Nilsin. Escudo quebrado. De Ventalia. Si Nilsin muere también. Te recompensaré con creces. No, no pregunto. Haz que pagues por lo que me has hecho. Había una de estas que me la liaba, creo. Y tenía que luego darle a ella, ¿no? Vale. Nos han mandado dos cositas. Mata a Alain Dufon. Están los dos aquí. El de Ventalia me va a costar dinero. Este no, porque no lo quiere nadie. Pero bueno. Ese me va a costar porque tiene compañeros. ¿Este aquí? ¿Qué es esto? Hola. No, esto no es, eh. Este no es. Están veniendo a saludarme y ya está. Me salen los dos. Ve por abajo. Parece que es la marca de la derecha. Ahí. No, ahí no es. Es la salida de la... De las ruinas esas. Hola. Venga por tu amigo. Tu jefe. No, no. Descarro de dragones, no. No puedo cambiarlo ahora. Vale. Muy bien. Ahora sí. Abriendo fuego. Podría pasar de ellos, eh. Podría ir directamente al jefe, pero... No me la iré siguiendo, así que... No eres nada. ¿Me decías? Uf. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡No le doy! La espada de Ivano voy a quitar un poquito más. ¡Me mata! Pero esta gente que ha desayunado. ¿Qué ha sido este? ¿Me he equivocado de camino? ¿Qué es posible? Bueno, el hacha esa que lleva. ¿Qué ha sido la espada de Ivano? ¡Latcha da ya, galera! Muy difícil Tenemos 16 ganzúas ¿Hace algún ruido especial cuando vas a abrir? Porque yo nunca lo he hecho con el ruido Pero a lo mejor por ruido Yo lo hago por intentos No voy a gastar todas Joder Me parece que eran ahí Una más, la última Si no se queda ahí Bueno, no se queda ahí Esa es la tontería Voy a estar agobiado ¿Cuántos compañeros tiene esto aquí? Él no viene Pero es irrazonable que hay algunos enemigos que caen en un espadazo ¿Eso es todo? No No Morir Hemos perdido Bien Supongo que tendrás a todos esos insoportables dioses de tu parte Si has conseguido llegar tan lejos Seas quien seas Debo admitirlo Es impresionante Ya no le he hecho nada Tiene un gritito solo Ah, esa es la puerta que he intentado abrir yo Va Hasta 15 ganzúas para matar al tío con la espalda No me rentaba Ahora vamos a abrir otro de Ventalia Intentaremos matarlo A solas Es decir, que no tenga ningún soldado al lado Ni nada Que seguro que para colmo Este rodeado de soldados Este Ah, es la pava esta ¿Qué? ¿Necesitabas algo? Eres una persona cruel Y horrible Mi hermana fue asesinada ¿Tienes alguna idea de lo que es eso? De lo que estoy pasando? Ya es bastante ¿Y? ¿Y? Vamos a ver si pasa una hora y se va a otro lado Vale, está en casa Escucha mi plegaria Hijo de Akatos Y lleva la pava No, tía, pero Bueno, está en Salor Que te vayas de otro lado Buah, esta tía está atorrada en el mercado Tienes que girar Tienes que girarte para que avance Soy el dueño de la granja de hacebo helado Está afuera Es un trabajo honrado Este hombre Es un comercial, ¿no? Todo el rato detrás, tú Dame su vida Venga Venga, chica A casa A dormir Uy Uy, ahora es buena ¿No? Yo no he sido, tío Mira esa mierda Qué inteligente Vamos a Marclath No está en Marclath Está, tío Está afuera Está pirado ¿Por qué se ha pirado? Pues si está, vale, vale No sé el punto y parece que no estaba Que no, tío Qué pesado Los fans Y bien Qué noticias traes Está Alain Gracias Ese malnacido Ha recibido su merecido Ni más ni menos Y He oído lo de Nielsen Has cumplido un creces Los cuervos van rápido Por favor, acepta esto como pago Y muestra de mi precio Jamás te olvidaré Mil Por los dos mil Por los dos mil Solo mil Me parece poco Me parece poco Ah, estás de vuelta ¿Cómo te ha ido en tu primer trabajo? Algo más emocionante Que lo que te ha ido Oh, estupendo Así me gusta Vas a encajar muy bien aquí, tesoro Ahora preciso de tu ayuda En un asunto de índole más Personal Se trata de Cicerón Lo dije Desde que llegó Su conducta ha sido Dije Cicerón a la trigo limpia Llamarla errática Sería quedarse corto Creo que está loco Pero es peor que eso Ahora le ha dado por encerrarse En la cámara de la madre noche Para hablar Con alguien En susurros Pero con evidente nerviosismo ¿Con quién habla? ¿Qué planean? Temo que piense en traicionarnos Entonces compartes mi temor Si Cicerón planea algo Y está conspirando Con uno de los nuestros Sería una calamidad Querido hermano Necesito que te cueles en esa cámara Y espíes la reunión No bastará con ocultarte en las sombras Te verían enseguida No Necesitas un escondite Algún lugar En el que no se les ocurra mirar Dentro del ataúd De la madre noche Por ejemplo Por más que sea así No tenemos alternativa Nadie debe verte Ahora ve Antes de que se reúnan Y luego ven a informarme De todo lo que descubras Pues vamos No voy a darme el ataúd Ve Deprisa Escóndete en el ataúd Antes de que Cicerón Y el traidor se reunan Vale De grabar Voy a abrirlo con ganzúa Si se me rompe la ganzúa Ahí estamos Y los otros Hablando de fondo No voy a enterar de nada ¿Estamos solos? ¿Sí? ¡Sí! ¡Solos! Adorable soledad Nadie nos oirá Ni nos molestará Todo va De acuerdo Con el plan Los otros He hablado con ellos Y van a venir Lo sé El hechicero Festo Krex Quizás incluso El argoniano Y La no niña ¿Y tú? ¿Has Has hablado con alguien? No Claro que no Yo soy quien habla Quien acecha Quien ve Y quien actúa ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? ¡Nada! No No es que esté furioso No Nunca Cicerón lo entiende Cicerón siempre lo entiende Y Obedece Hablarás cuando sea el momento ¿Verdad? ¿Verdad? Adorada Madre Noche Pobre Cicerón Querido Cicerón Qué sirviente más humilde Pero nunca oirá mi voz Pues él no es El oyente Pero ¿Cómo puedo defenderte? ¿Cómo puedo hacer valer tu voluntad Si no hablas Con nadie? Pero sí que hablaré Hablaré contigo Pues te he elegido a ti Sí, tú Tú Que compartes mi tumba de hierro Tú Que das calor a mis huesos viejos Te asigno esta tarea Te asigno esta tarea Viaja hasta Volunruc Transmítele las palabras que estaba esperando La oscuridad se alza cuando muere el silencio ¿Qué? Traición Profanación Traición y profanación Has violado la santidad del ataúd de la Madre Noche Explícate Habla maldición Ella ha hablado contigo Más traición Más artimañas y embustes Mientes La Madre Noche Solo habla con el oyente Y no hay Ningún Ollente ¿Ha dicho eso? ¿Te ha dicho esas palabras? ¿A ti? ¿La oscuridad se alza cuando muere el silencio? Pero esas son las palabras Las palabras vinculantes Escritas en los tomos de encomienda La única forma que tiene mi madre De hablar con el adorable Cicerón Entonces Es cierto No, no bailes, no bailes, por favor Nuestra señora ha vuelto Ha elegido a un oyente Te ha elegido a ti Viva su oyente La Gona Street Que se pega No está seca la Madre Noche No hablaba con él Con el oyente ¿Qué? ¿Ollente? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esta locura? Es cierto Está loco La Madre Noche ha hablado Se ha roto el silencio Ha elegido A su oyente Supe que te habían descubierto En cuanto oí los gritos de Cicerón Me temía lo que... Estoy bien, estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? Entonces, ¿qué ocurre por Cicis? Cicerón habló con la Madre Noche ¿Pero habló ella contigo? ¿Son estos más desvaríos de ese necio? ¿Qué? ¿Entonces Cicerón no estaba hablando con nadie? ¿Él hablaba con el cuerpo de la Madre Noche? Y la Madre Noche, quien por lo que sabemos Solo habla con la persona designada como su oyente Ha hablado Justo ahora ¿A ti? Por Cicis ¿Y qué te dijo? No, me voy a ganar con Amandum Montead Ese mismo No tengo ni idea de quién es Pero Volunrud De eso sí he oído hablar ¿Dónde está Volunrud? No No Escucha No sé qué está pasando ¿Pero si me está mandando la Madre Noche? Uy, uy Puede que la Madre Noche te haya hablado Pero yo sigo siendo la madre de nuestra familia Ya no quiere que le usurpe el puesto Voy así como así Yo Necesito tiempo para pensar en esto Ve a hablar con Nacir y cumple algunos de sus encargos Te encontraré cuando esté lista para... Entonces no me voy a decir dónde está Volunrud Y tú calladito, ¿eh? No, 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 me voy, me voy, me voy No, no lo aguanto ¿Dónde está el Nacires? Aquí Bien Bien Bien, pues Pues resulta que Tu primer objetivo es un bardo orco llamado Lurvuk El otro es un vampiro que responde al nombre de... Un vampiro no me gusta Que tengas buena caza Vampiros no Que tengas buena caza ¿Por dónde salimos? Compañero Es verdad que cada gremio que coges es gremio que tienes que ser luego el líder Es un poco... Pero bueno Vale, no me los han marcado en el mapa, creo, ¿no? Vamos primero al Urvuk, este O al norte Mortal Todo en las ciudades para que me pidan recompensas y demás luego ¿Está dentro de casa aún? Ahí viene un dragón Es una posada Que bien Menos gente, ¿no? Este es el bardo, ¿no? El bardo orco que me ha dicho Venga, fuera a ti, vine Hay sitio de sobra para todos Ya, 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 ya Uf, buen sitio En teoría Aquí no tendrían que verme De hueso De hueso Toca, toca Que bien Que bien No chilles, tío No chilles, tío Hasta ahora me la llevo La niña también Vale ¿Qué dices, tío? Pero no entiendo, tío Cómo se tiene que matar Te he hartado de ti Alto ahí Por orden del Charles 1040 Pero estás flipando Anda No voy a poder volver a ningún sitio No voy a poder volver a ningún sitio Lo que no entiendo, tío Si estoy oculto en un sitio En una habitación Que solo me está viendo ese pavo Y le pego el texto Que tienen que venir las guardias No hay nadie, ¿no? Es el calzúas No puede una mujer disfrutar De un momento de intimidad Vete No voy a volver a advertirte Sal de aquí O llamaré a los guardias No tendrías que estar aquí dentro Tendrías que haberme escuchado Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Un corderito perdido? Te lo advierto Retrocede No voy a volver a advertirte Sal de aquí O llamaré a los guardias Tendrías que haberme escuchado Ah, entonces ¡Oye! ¡No! ¿Vas a llorar? ¡Haremos perdido la venida! ¡Esta vez, ¿eh? ¡Esta vez! ¡Oye, va la llave! El oro también ¡Ya lo avisé! ¡No me voy a robar nada! Todo es prestado Es que tengo muchas Muchos delitos activos por ahí No, no, esta que no se vaya Esta cae Es un vampiro Se va a ahogar Intimidad querías, ¿no? Todo intimidad Ya tengo una Vale Vale Pues vamos a ver a Al compi de la hermandad Hablando de vampiros Ahí está Arcon Se puede pagar bien Estoy creando una reputación De Joder Ah, entonces Se viene ahora La Madre Noche Pues lo hemos dicho Y creo que estamos de acuerdo En que Cicerón Ya ha traído locura De sobra a este santuario Así que Tienes que ir a Volunrud Es una cripta Queda bastante lejos Al noreste Habla con ese tal Amon Motier A ver a dónde Nos conduce todo esto ¿De acuerdo? Vale Ahora voy Es estar ahí comiendo Es estar ahí comiendo Esquivas a la muerte Sigue escondida En esta ocasión Y si ha A menos claro Que esa fuera tu intención De ciencientos Tu paga Como de costumbre Puede que seas oyente O puede que no estés En tu sano juicio Y hayas empezado Pero qué disposición Para el trabajo Siento decepcionarte Pero no tengo nada Vuelve a intentarlo Más tarde Darme ¿Manda oscura estar al día? De contratos Ahora si pagan seiscientos Bueno ahí se quedará en una parte Si pagan seiscientos por muerte Bastante barato Misiones El silencio se ha roto Habla con Amon Motier Vale Y eso está aquí Hablar un root Si que lo teníamos Bloqueado Vale Vamos a grabar Aquí hemos estado ya Imperial Por los diríos todopoderosos Has venido Realmente has venido Este espantoso sacramento negro Ha funcionado Si Eso parece Bueno no te voy a hacer perder el tiempo Me gustaría proponerte un contrato Varios en realidad Me atrevería a decir que el trabajo que te ofrezco Tiene más trascendencia que nada que haya experimentado tu organización en Bueno varios siglos Como te he dicho quiero que mates a varias personas Encontrarás que los objetivos y los modos de eliminarlos son bastante variados Estoy seguro de que alguien tan dispuesto probablemente disfrute con ello Pero deberías saber que estos asesinatos son el medio para conseguir un fin Porque allanarán el camino hacia el objetivo más importante Esa es la verdadera razón por la que hablo con alguien sin conciencia En las entrañas de esta detestable cripta Porque la persona que quiero ver asesinada es El emperador ¿Qué dices? Correcto Lo que te pido no es poca cosa por supuesto Pero representas a la hermandad oscura Esto es lo que hacéis ¿no? Debes entenderlo Ha costado mucho llegar a este día Tanta preparación, tantas maniobras Ahora es como si las estrellas por fin se hubieran alineado Pero estoy divagando Toma estas cosas Deben ser entregadas a tu... Superior Rexo, los objetos Aquí Aquí La carta sellada explica todo lo que debe hacerse El amuleto es muy valioso Puedes usarlo para cubrir todos los gastos ¿Necesitas alguna cosa más? Ah, camarada de las sombras Cuando el emperador Tito Mede II yazca muerto habrá oro Una fortuna en oro Pero os espera mucho más aún Dicen que en los últimos años La hermandad oscura ha estado en decadencia Que ya no tenéis el poder, la riqueza y el respeto de tiempos pasados Es cierto o no Si hacéis esto Si matáis al emperador Como os van a adorar y temer las masas Tienes que entregarle estos objetos a tu superior Y yo Tengo que salir de este inmundo lugar Vale Se ven aquí solo para coger las cosas Y Voy a entrar ya a otro A la guarita otra vez A la guarita otra vez Como os van a entrar A la guarita otra vez A la guarita otra vez Has vuelto, estás bromeando ¿Qué es esto? Por si dices, no bromeas Matar al emperador de Tamriel La hermandad oscura no ha dado un golpe así desde el asesinato de Pelayo De hecho, nadie se ha atrevido a asesinar al emperador de Tamriel desde que mataron a Uriel Septim Y de eso hace ya 200 años No, desde luego Y sea por el motivo que sea, ha optado por transmitirte la información de Motir No sé qué está pasando aquí exactamente Si eres oyente o si todo esto no es más que una farsa Pero lo que tenemos ante nosotros Ya lo creo que lo aceptamos Vamos a matar al emperador Si cumplimos este encargo, la hermandad oscura conocerá un miedo y un respeto sin precedentes ¿Crees que renunciaría a una oportunidad de guiar a mi familia hacia la gloria? Pero esto es demasiado Necesito tiempo para leer la carta y decidir qué hacer a continuación ¿Y este amuleto? ¿En qué tenemos que tasar ese amuleto? Quiero saber de dónde procede, cuánto vale y si podemos venderlo sin buscarnos problemas Y solo hay un hombre que puede darnos lo que necesitamos Delvin Mallory Es un perista, un intermediario privado Trabaja en la ratonera, en Riften Dame la carta Llévale el amuleto a Mallory Averigua todo lo que puedas y véndeselo si está dispuesto a comprarlo Si te ofrece una letra de crédito, acéptala Delvin Mallory y la hermandad oscura tienen un acuerdo Puedes confiar en él Yo soy el jefe de los ladrones ¿Sabías tú eso? Vamos a Riften Al parro majado ese Primero ladrones De recadero me tienen Cuando quieres pelear te ponen de recadero No llegamos a nivel 40 hoy ¿Necesitas algo? Lo que sea, por el gre... Ah, comprendo Bueno, y te estarás ganando amigos en todas partes ¿No? Entonces esto, ¿cómo le va a Astrid últimamente? Dile que se pase por aquí alguna vez Podríamos tomar algo y ponernos al día Ah, pero están esos asuntillos Por supuesto ¿Qué clase de asuntos? Veamos Vaya, ¿dónde lo has conseguido? No, no respondas No quiero saberlo Es un amuleto del Consejo de Ancianos del Emperador Los fabricaron especialmente para cada miembro Y valen una pequeña fortuna No es algo que darías a cualquiera Mira, no es asunto mío decirle a la hermandad oscura lo que tiene que hacer Pero si has matado a un miembro del Consejo de Ancianos Yo que tú desaparecería ¿Comprártelo? ¿Esto? ¿Un amuleto del Consejo de Ancianos? Ah, sí Ya lo creo que sí Espera solo un momento Toma Una carta de crédito Utilizable solo por Astrid Para pagar cualquier objeto o servicio que yo pueda ofrecer De acuerdo con... ¿Qué nos ha dicho? Llévasela de vuelta a tu encantadora señora Con mis recuerdos Lo siento, chico Tengo cosas importantes que hacer Hablaremos en otro momento ¿Qué nos ha dicho ella? Tenemos que volver Y ahora nos dirá Cómo cumplir la misión Eso sí, no tenemos que ir a la otra vez Pero el pavo Él se encarga de la misión Ya perdemos tiempo Ahora vamos a ir para abajo Está igual Este es un viaje que hay que pasar Y el Astrid menos mal que es aquí en la puerta Bien, has vuelto Dime, ¿qué tenía que decir Mallory? ¿Es auténtico el amuleto? El Consejo de Ancianos Vaya Eso explica muchas cosas Motier Eres un niño muy malo Contratar a la Hermandad Oscura para que te ayude a prosperar Espléndido ¿Estaba Mallory dispuesto a comprar el amuleto? Espléndido Entonces estamos listos para empezar O más concretamente Eres tú quien lo está Después de todo A ti fue a quien habló en la Madre Noche Bien Espero que te haya sido un traje elegante Porque has de asistir a una voz Me salen cuernos de la mochila Se salía antes La boda roja Dicen que el romance ha muerto Muy bien Tu víctima se llama Vitoria Vici Supervisa los negocios de la compañía del Imperio Oriental en Soledad La boda se celebra en esa ciudad En el Templo de los Divinos Su muerte causará un gran revuelo Y eso es exactamente lo que queremos Recuerda que es importante que lo vean Mata Vici mientras habla con sus invitados Como es costumbre Y te garantizo una bonificación Ahora Ah, esto tengo que matarlo delante de la gente Y dale un beso especial a la novia de mi parte El silencio se ha roto Está completado Y ahora iniciamos hasta que la muerte nos separe Vale Claro, tenemos que hacer que el emperador venga a Skyrim El emperador de Tamriel venga a Skyrim Lo que vamos a ir nosotros primero es a Carrera Blanca Para vender las cosas que tengamos Porque ahora seguramente Nos dirán Nos ha dicho que tenemos que cambiar nuestra ropa y demás Entonces vamos a empezar a hacer cositas Y con lo que me queda de nivel Vamos a hacer otra cosa Lo hago después No lo hago Si no Vamos a hacer un cuarto de dólar para hacerlo Mira, yo creo que tengo huesos encima Oye, pagas menos por las escamas, tú Mejor me renta más que darme con los huesos, ¿no? ¿Hueso no tenía? Te vendo un rubí Un zafiro Perfecto Otro rubí ¿Papel no lo quieres? Yo porque llevo papel Lo del niño Que me da pena De valor 20 Mira la familia del niño De granate Venga Vuelve cuando quieras Bueno, pues vamos a la misión entonces Vamos a la boda ¿Dónde era? En soledad En soledad Estaba buscado, ¿verdad? En soledad ¿No? No 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 sé Tengo las cinco estrellas puestas por todos los mapas Hola Alguien que valga por Skyrim Como tú No Esta es la que hemos dejado Y bro, me había dado una ropa ¿No me había dado una atuendo? Era de broma Era de broma, ¿no? Por eso cuando tomamos el Cuando tomamos soledad Con el imperio Con los copos de la tormenta No No matamos a esta tía Porque era para esta misión No 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 Para cocinar algo me sirve ¿Qué le quito? Las flechas, sí Yo venía por las flechas La ropa que lleva Bastante barata Claro, es que a lo mejor por la ropa Esto me pueden dar pasta De la reina Uy, se la ha sabido Derecha Los cuerdos comenzaron Es porque llevo las flechas de dragon Una pelea Los dioses Te maldigan ¿Has cometido crímenes Contra Skyrim y su pueblo? ¿Qué tienes que alegar? Eh, sí, sin querer Soy inocente ¿Va un momento? De De quedarme sin estamina Para perseguir somos malos Yo sé que voy andando Ya se han olvidado Ah, no, pues todavía me siguen O sea Me perdió ¿Qué enemigos? No hay enemigos No hay enemigos Tan oportuno como siempre Tan oportuno como siempre Hay un nido por ahí ¿Y esos rayos blancos Que salen de encima de las ¿Qué enemigos? 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 Tampoco tenía el dragón de atacar, ¿eh? Vale. La cueva. Vale, cueva cráneo del lobo. Vale. Se ha corrido. Con el asesinato de Vichy nos has permitido emprender un camino que la hermandad oscura no ha recorrido desde hace siglos. El magnicidio de un emperador. Y ahora tu recompensa. Un hechizo único para invocar a una leyenda de la hermandad oscura. Su alma no sirve en la muerte. Me viene de dinero. No me des tonterías. Por desgracia, tu fervor te ha impedido matar a Vichy mientras hablaba con sus invitados, como te había ordenado. ¡Oh! Lo siento. Pero es posible. Veamos. Es hora de pasar a la siguiente etapa del plan. Ve a hablar con Gabriela. Me ha estado ayudando a organizar tu próximo contrato. ¡Qué fastidiada! ¡Burrando la seguridad! ¡Burrando la seguridad! Vale. Así que esta noche seguramente lo continúe y lo termine. Vale. Lo vamos a dejar aquí este directo. Muchas gracias por esos nuevos follow y por verme. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Vamos en el próximo! Sergimientos alimilar y, porverständ, podemos ver sobre ello. Tú tienes aquí conassexual, jáanzar tu Albertbaglı, sabes, el amis y es lo que nos damos y Jazakota. Ups según el Sofíl, de nosotros. Ya y cùng lo Wil seamless yoara, le malicious lo nuestro, y te despe idea. La verdad con Sus celui, el a otro aún semanas hab routes a más yентов veces una dash 덮ado, y del Tiarán,고 tenemos. Y campasJo lalda, el Tiarán Con require y安全 Gracias.